Vecinos explicaron que desde que inició la temporada de lluvia, el desbordamiento de aguas negras en la comunidad se ha agudizado, producto de la falta de mantenimiento a uno de los canales más importantes que se encuentran en el sector. Nosotros tenemos, no digo un vez, tenemos meses con este bote de agua, nos afecta todito por igual, la guardería, la carnicería y la basura, todo esto aquí es caótico. A su vez indicaron que producto de los olores originados por las aguas hervidas, en las últimas semanas se han registrado niños con enfermedades estomacales. Más de un mes tiene eso ahí, eso es horrible, eso es cada rato, eso nos viene y lo arreglan y todos los días es apodrición. La vida de tronconales es el poco de agua, podría decir la basura, que eso es lo que más afecta sobre nosotros. Vecinos aseguraron que han realizado el llamado a las autoridades correspondientes y hasta la fecha no se han apersonado el lugar a resolver este problema. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzo Ateguino.